Pena, mal procedimiento aquí en el diamante, mire, las bellezas a quitarle la moto a la fuerza, al muchacho, mírelo, 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 míre lo que está haciendo, míre lo que está haciendo, cómo la vio, cómo lo vio, mírelo, a la fuerza, mírelo, míre lo que están haciendo. Pena, mal procedimiento aquí en el diamante, mire, las bellezas a quitarle la moto a la fuerza, al muchacho, mírelo, mírelo, míre lo que está haciendo, míre lo que está haciendo, cómo la vio, cómo lo vio, mírelo, a la fuerza, mírelo, míre lo que están haciendo. ¡Ah! ¡Ah!